¿Usted no sabe lo que pasa ahí? ¿Y ahora? ¿Usted sabe lo que tiene carteles? ¡Uepa, uepa, uepa! ¿Dónde está mi gente de Ecuador? ¡Pámonos, vámonos, no es! ¡Como una baita! ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¡Como una baita! ¡Astraño que hay que decirlo! ¡Astraño que la pucha! ¡Astraño que la pucha! ¡Astraño que la pucha! ¡Oh, my God! ¡Púchala, púchala, púchala! ¡Púchala, púchala, púchala! ¡Púchala, púchala, púchala! ¡Púchala, púchala! ¡Púchala, púchala, púchala! Me gusta, pico, me gusta, pico. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!